hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad trébol de la serie 22 de la temporada de verano yo voy a utilizar el nissan skyline gtr b-spec de 1997 del fabricante nissan y yo le voy a poner el tuneo del jugador guroto ahora nos acercamos hacia esta zona de velocidad y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa vamos a empezar a acelerar desde esta parte para ganar más kilómetros por hora y así poder marcar una velocidad más alta con este nissan bien aquí vamos esquivando el tráfico y vean cómo va subiendo nuestro contador de kilómetros por hora ahí nos chocamos pero no importa seguimos hacia adelante aquí ya pasamos esta trampa de velocidad pero esta no es la que necesitamos necesitamos la zona de velocidad y aquí ya llegamos a 400 kilómetros por hora va a ir subiendo un poquito más cuando entramos a esta zona de velocidad y aquí nada más tenemos que seguir lo más recto que se pueda ahí damos una ligera curva y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy Ego Estrella Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego recalculando ruta en 100 metros